Oye, oye, en verdad que, en verdad que, yo sé que las cosas fueron mal y que, pues tal vez tuve la culpa de lo que sucedió, por eso, por eso te pido mil disculpas, y que un día me puedas perdonar, un día me puedas perdonar, sabes que como que la otra, sabes que como que la otra, Te he fallado, que mil veces me buscaste, mil veces te eché a mi lado Aunque yo sé que yo tuve la culpa de lo que pasó Sabes que no fue mi intención, no quise irte al corazón Yo sé que sientes que yo te dejé bajar con tu pala Y que me iba todas las noches, todas las cuatro en la mañana Girándome en el cielo y ignoraba las llamadas Cuando oía tu mensaje me reía carcajada Lo pensado es que tú estabas sola con la nena y casi Que la nena no se acuesta si yo no estoy en la cama Baby I'm sorry, yo siento que lo nuestro se acabó Y que el amor algún día nos dimos, de repente se murió Hoy le sé que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele Hoy le sé que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele Ay amor, se acabó El amor que un día nos dimos, de repente se murió Ay amor, se acabó El amor que un día nos dimos, de repente se murió Hoy le sé que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele Hoy le sé que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele Y que por más que pasa el tiempo como que era las heridas te duele